Ahora sí, salud, salud, ¿dónde está la cerveza, señor Jacinto Verna? A ver esa voltecita, señor Mariano Jano, salud, salud, nos vamos por esta hermosa tierra de cuarta. Con la doca y la visita, vos aquí, o pichas un pochalé. Con la doca y la visita, vos aquí, o pichas un pochalé. Con chau, chiquita, lluvia, ríos, pa, o pichas un pochalé. Con chau, chiquita, lluvia, ríos, pa, o pichas un pochalé. Vamos alto, vamos a la pocha virgen, chihuantito chera. Y el señor Benito Pirco, salud, salud, mi hermano, cantamos, gozamos, al estilo de nuestros hermanos, el conjunto, padres andinos de Puerto Aero. Ahora sí. Con la doca y la visita, vos aquí, o pichas un pochalé. Con la doca y la visita, vos aquí, o pichas un pochalé. Basta, mamá, en la tope, su malchón. O pichas un pochalé. Basta, mamá, en la tope, su malchón. O pichas un pochalé. ¡Vamos al aire, sal menos, o pichas un pochalé! Como a las fiestas del aniversario de Jordaño, ahora sí, canta y goza Voy a mayorista Manda ya con la pucha de hecho, manda ya con la pucha de hecho Manda ya con la pucha de hecho, manda ya con la pucha de hecho Manda ya con la pucha de hecho, manda ya con la pucha de hecho Voy a mayorista, señora Elena, vamos con mi copata, María Elena Vamos carito rojo desconocido, maimame a Pauanqui Y nos vamos en el aniversario de Jordaño Es el 27 de febrero, los grandes carnavales Algo a Castaña, don Jacinto ¡Salud, salud!